¡Hey! ¿Qué tal, otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a Cineame. ¿Cómo están, mi gente? Espero que bien. Hoy estoy aquí presente después de tantos días de ausencia para reaccionar al capítulo número 3 de Spyperfamilia. No sé si voy a seguir subiendo reacciones de los anteriores animes debido a que no veo el apoyo que quisiera yo haber tenido, pero bueno. Los que sí, sí o sí van a estar en el canal son Komi y Spyperfamilia porque, a ver, me gusta más que los otros, hay que ser sinceros. A mí me gusta más que los otros y si en caso en algún momento salga Dragon Ball, salga Nanatsu God o salga Bleach, a eso sí los voy a subir. Pero de ahí, solo estos dos porque me apetece y porque es mi canal. Y por favor, al menos unos likes ya de por medio, al menos comenten, ¿no? Algo, 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 mi gente, por favor, no sean tan lacras. Y sin más, vamos a empezar con la reacción del video en 3, 2, 1, play. Las personas tienen un yu interior que nunca se muestra a nadie, ni a sus amistades, ni a sus parejas, ni siquiera a la familia. Ocultan sus intenciones bajo una sonrisa falsa. Y sí, una es una asesina y la otra es una espía. Ya, esto sí, nos vienen contando en el primer capítulo. Planea iniciar una guerra y al oeste, Westalis, quiere frustrar sus planes. VIP, miércoles, ya. Consiste en formar una familia que ya la formó en sí y ya tiene una hija y una esposa. Aparte que la niña ya sabe que es un espía, pero no se los dice, no sé por qué. Tal vez no se los dice para no separarlos o para que no se alejen, ¿no? El padre. Ya luego en el segundo vimos esta pedida de matrimonio que es muy bonita. Me parece muy bonita y muy inusual por las claras razones. Me gustó, me gustó bastante esa pedida de mano. Me gustó, de verdad. Es muy romántica, si se podría decir. Pero bueno, voy a saltar el opening, mi gente. Espero que les guste esta reacción del capítulo número 3. Y vamos a ver qué nos depara. Ahí nos vemos. Y estamos aquí de vuelta con el comienzo del capítulo. Berlín, capital de Ostani, distrito de esta avenida del parque 128. Ok, ok. Este personaje sí es, o sea, el personaje de Yor, o sea, más así. Tiene un diseño muy bonito. Muy bonito. Y el espía también tiene todo el aspecto del capucho que quisiéramos tener. Pero no revelar mucho, ¿no? Lleva pocas cosas la Yor. De repente, Yor se enamora de verdad del espía. Aquí hay una familia algo peculiar. Espía. Funcionaria municipal a miércoles. Turned princess. Lo que tiene aquí la niña es que es... Es parte de su cuerpo, ¿qué? Están peleados o... Vénganse cualquier cosa, ¿no? Y la niña escucha todo, güey. La niña escucha absolutamente todo. Misión transobjetivo. Entrar al Edén. En Edén. ¿Qué era Edén? Ya me olvidé. De verdad me olvidé. Le está haciendo un room tour a la madre, ¿no? A la madre falsa. Ah, de verdad es un poquito grandecita, niña. Como para que te laven la cara... Tus padres, ¿no? Así que está bien, está bien. No es de aplaudir. Un pollo. Un pollo, un gallo. ¿Qué es eso? Un gallo, ¿no? Cada vez que mencionan la palabra quimera... Me recuerda a Nina. A la de Full Metal. No sé por qué. Soy la mamá de Ania. Mira, ese ya se metió en el papel. Ya está ya. A ver, ¿cómo estará el cuarto de la madre? ¿Cómo estará su cuarto? Está todo bien adornado. Todo bien acomodado, me imagino. Bueno, está... Oye, ella lo tiene que arreglar, ¿no? Claro. Claro, pero sí es muy... Es grande, ¿eh? Es grande. Más grande que el mío. Que la mía. Me encantan, me encantan, dice. Bueno, más que ayudar, estropeaste. Sí. Más que ayudar has hecho eso, mi estimada niña. Pero la más emocionada es ella. La más emocionada es Ania. De hecho, es tu casa. Así que usala como gustes. Ojo. What? What? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo tan rápido? ¿Tan rápido lo guardó? Como dijo el pata, eficiente, ¿ah? ¿De qué cosa? Cuéntalo. Así estás bien, no te preocupes. Se puede ir así, ¿no? Digo. Ay, no. Ahí están las cosas. Ya ves, esas son las armas de asesinato. No sé por qué la niña aguanta. O sea, aguanta todo lo que está diciendo. O sea... Está guardando mucho ahí. Y lo mejor es que los dos no se dan cuenta de eso. Pues son mis primeras galletas. Cocinero. Master. Chef. El bestia. Lloyd. Lloyd, ¿no? Cocina como los dios. A ver. Si tiene esa cara... No me importa que cocine. No. Tú no ayudas en nada, niña. Eres adorable y todo. Pero no. No. Ya ves. No eres buena. No eres buena ayudando a tu padre. La élite. Ahí los más, más. Los cracks. Miren las caras, por favor. Obviamente son cultos y refinados. La dirección. El número. Me siento sola y veo la televisión. Si dices eso, te... Sí. Si dices eso, te... Lo funes al padre. Y me entero... Y me entero hace poco que la voz de la madre... ¿Por qué la cara de la niña? Me entero que la voz de la... De... Yor... Es la de Shinobu. Creo. Es un milagro que les mando a salir adelante. Tienen que ponerse de su... Creanse un guión y apréndenselo al rodillo de derecho. Bien. Bien. Así. Para... O sea, para hacer la finta de que es una familia. O para aprender a ser una familia. Sí. Me recuerda a mi hermano cuando era pequeño y adorable. Ahorita... Ahorita sale con su... Con... Con... No, ya ves. Ahorita... Jeje. 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 Claro, tenías que recordar algo... Algo turbio. Estaba llorando la... La llor... Estaba llorando. Tenía lagrimitas o me parece. O es parte de su diseño. Claro. Gente culta. Gente de gusto. Refinado. Se tienen que ir a un teatro. A escuchar la ópera. A escuchar tan magnificente... Eh... Espectáculo. Por favor. Por favor. Hay que... Jajaja. Hay que evitar. Estos vulgares. Y el otro y el otro está bien... 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 Bien jata. Y jata, ¿no? Bien dormida. Y... Y ahora... Está con... Como que no, no... Que... Que... No entiende. Está que le quema la cabeza. Los niños, o sea... No van a apreciar ese... Claro, tenías que... Quedarte encantado por esa guillotina, ¿no? Ay, Dios mío. Tranquila. Solo es una guillotina. Está bien que te guste matar, pero... Tampoco tanto, ¿no? ¿Quién eres el jefe de la banda secreta? Papi se espía, piñao, piñao. Fliss, flas, pum. ¿Por qué? ¿Por qué subtitulaban eso también? A ver, quiero... Ya. Claro. Pero a Botman lo reconozco, ¿hacerte? Claro, ella tiene miedo de que si... De que si se enteran sus padres falsos... Que ella posee poderes, pues... Seguramente hicieran... Es lo que ella piensa. Es lo que ella piensa. Es lo que ella piensa. Si, si da demasiada ternura, hay que cuidar a la muchachira. Hay que cuidarla, hay que protegerla. Rojo por la sangre, ¿no? A lo Deadpool, a lo Deadpool. La tela es muy linda, pero no quiero que se noten las manchas de sangre, ¿ya ves? Por la sangre, a los de Deadpool, pues, a mí... Eso era obvio, eso era obvio, eso era obvio. Aunque yo no podría enamorarme de un hombre con hijos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? El que puede, puede, mi estimada York, tranquila. Debemos decirle a la dueña de la boda. Que se van a casar. Uy, ahorita viene la foto familiar. La foto de la family. La... Qué adorables. Qué adorables. Bueno, más Sanyany ahí con esa carita. No traemos vuestro con un amigo, mantenga su desgracia. Debemos contar también sobre la historia. Sí, la están mareando. Muchas voces, muchas voces. La están mareando por completo. Mantengan a sus imbéciles. Este no hizo nada malo. Pobrecita. Pobrecita. Yo creo que si le cuentan no la van a despojar o no la van a tirar ahí como cualquier cosa. Amiga, ya. Ya entendimos... Ya entendimos que te... Ya entendimos que te encanta, que te fascina. Te hace sentir algo por dentro. Quítale la vida de otras personas. Pero ya. Por favor, paga. No, no hables. No piensas, pero la niña te está escuchando. Ok. Sí, mucho piensa el tipo. Es como que... Amigo, tómate un descanso. Relájate. Y de repente, en ese momento de chill, de chileo, pienses en algo que los ayude a entrar a ese lugar de élite. Aquí siento que mi trabajo ayuda a quien vive en la ciudad. Claro, claro. Ayuda. Tus matanzas ayudan. Y también le está ayudando bastante al men. Es que sí, mucho piensa, mucho tiene en su cabeza. ¿Por qué? Amigo, ahí date cuenta que tu esposa no es nada normal. O no es una esposa como que tranqui. No es una esposa tranqui. Tiene algo oculto. A ver. Ahorita. Uy, miércoles. Ese sí ya. Me acuerdo que Wit no lo hacía nada bien. Y sí, no lo hacía nada bien. Ayúdala. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, Ania. Pero yo llegué a tardes a los estiñeros. Pero ya no, desgraciado, yo lo mato, poderoso. Ah, no lo... De nuevo se mareó. Ya. Ya, 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 ya lo manjaste. No se camufló fácilmente. Bueno, fue gracias a la niña que lo pudiste detectar. Es que este anime me decís mucho de que los personajes piensan y piensan y piensan y piensan. Y de eso se trata como que para... Como para... Como para que la niña se dé cuenta, o sea, se mañe de lo que están diciendo. Ya, lo entiendo. No deben llamar la atención. No deben llamar la atención. Gracias. Se enciende. Adorable también. Son los héroes sin sombra. Sus años jamás verán la luz del día. Gracias. Están flirteando. Un poco dispareja. Un poco dispareja. Por favor, protejan a la niña Si en algún momento le dice la verdad Que puede leer mentes, protejanla y no la voten ¿Ok? Cuídenla Bien Bien, bien Le saco su Le meto su lapo Un puñete al Salto de un puente, lo golpeo y le hago comer basura ¿Ves? Y la mamá no se queda atrás Porque la mamá también se metió un pique Estaba arriba y bajó ahí como si nada Ojo ahí, ojo ahí Ya sé, ya sé, es un asesino Y tiene esos dotes Atléticos Si así lo hicimos desde afuera Supongo que puedo pensar que estamos un 1% más preparados Dios Feliz año nuevo, gente Este es el Lending Pero el Lending si se vio en el anterior capítulo, ¿no? Si mal no lo recuerdo Si creo Voy a saltar el Lending Y luego del Lending Mi opinión al capítulo Next Mission, Spy for Family Ya, 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 ya Objetivo 4 Pasar la entrevista Claro Es para lo que se están preparando Uy, le va a meter su puñete Algo le dijeron Algo le dijeron a su hija que no le gustó Y le va a meter su socotroco ahí Bien ahí, bien ahí El padre que Ania necesita Todo bien Y en contra del capítulo Un 8 de 10 Si, un 8 de 10 No, o sea Este es un anime que no pasan tantas cosas Como pasaría en un shonen Pelea tras pelea Pelea tras pelea O momentos así intensos Lo que aquí pasa son momentos más emotivos Más feelings Y que te llegan al corazón Vemos como en la anciana le dicen Es una familia Es una maravillosa familia Y eso le facilita el trabajo Al espía Sí No, o que más adelante Se van a encariñar Y van a formar una relación De verdad Pero con cariño sincero No con esta pantomima que están haciendo Y otra cosa es que Ania seguramente Este también va a decir Poco te cuenta cosas Poco a poco se va formando esta relación Bien bonita Bien adorable Como diría ya varias veces en el capítulo Pero sí Se va formando algo lindo Y no sé qué nos va a deparar Porque yo no sé absolutamente nada del anime Ni el manga ¿Ok? Así que si les gusta esta reacción Denle su manita arriba Apóyenlo Apóyenlo bastante Y comenten aquí abajo Qué les parece Este anime Y esta familia postiza Familia falsa ¿Qué les parece? Y qué tan adorable Pero ustedes es Ania Además Comparten con todos Amigos de mis hijos Si te has pillado Y 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 si te has pillado Ahorita sí Me voy a despedir Con la frase más conocida De este y todos los videos Si te has pillado Si no te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte